¡Hola Sebastian! ¿Puedes hacer un par de fuentes en el plato? Hoy en Jogizub Ilustrado ajustamos la bota de las breyes de fibra es un ajuste muy fácil muy simple tan sencillo que casi que da vergüenza hacer un vídeo completo de esto pero bueno hubo gente que preguntó así que manos a la obra aletas nuevas o prestadas que por un error de cálculo de medición o de fabricación son imposibles de calzar hay que hacer algo para solucionar el problema el primer paso es despegar la tira con una pinza paciencia y un poco de esfuerzo y cuidado separamos las partes a continuación nos las volvemos a probar y una vez calzadas marcamos el borde de la tira acto seguido procedemos a pegarlas nuevamente usando la marca de referencia el procedimiento es el mismo que ya usamos en otros vídeos primero hay que enijar la zona después hay que limpiarla bien luego hay que agregar el pegamento basado en cianoacrilato que por más que suene muy técnico y sofisticado no es otra cosa que superglue si bien es preferible usar uno que sea reforzado con goma el común del supermercado también sirve y finalmente aplicar presión en la zona para dejar secar es un ajuste muy simple lleva menos tiempo hacerlo que investigar dónde estuvo la falla y así podemos aprovechar mejor el tiempo jugando el hockey en vez de usarlo para mandar mails de quejas y protestas aunque claro va en gustos y y y y y y y y Gracias por ver el video.